En este vídeo te queremos mostrar una dinámica que te puede servir para cuidado de manos. La idea es que los trabajadores lo hagan en compañía de alguno de sus hijos, como en este caso lo hice con mi hija Paula. Muéstrale, mira, es un souvenir, un recoratorio hecho en yeso que se puede colocar en la sala de la casa, en el living y está decorado, tiene el nombre de mi hija. ¿Cómo lo decoraste? ¿Qué le hiciste? Le puse brillantina, unas cocinitas y mi nombre. Muy bien, es muy fácil de hacer, ¿te acuerdas cómo lo hicimos? Solamente, solamente pusimos el yeso, yo puse mi mano, después esperé un rato y después saqué mi mano. Tuvimos que esperar a que se secara y se poniera duro. Después lo decoré. ¿Y cómo te pareció esta dinámica, Paula? Me pareció bonita. Y es para qué? Para que los papás se aprientan a cuidar sus manos. Muy bien, así es. Lo puedes conseguir en cualquier ferretería, es simplemente yeso y un molde, o también esta cajita ya viene con el yeso y con la figura, el molde para realizarlo. Lo conseguí en un Dollar City, me costó menos de 3 dólares, pero tú en cualquier ferretería podrías conseguir el yeso y un molde cualquiera para hacerlo. Esperamos que esta dinámica te pueda servir para que tus trabajadores cuiden más sus manos.